Hola, ¿qué tal? Estoy en una noche muy especial al lado del maestro Johar Le Encanto. ¿Comienzo? Yo ya comienzo. Ah, ok. Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Estamos en una noche muy especial porque estamos celebrando a la mamá al lado del maestro Raúl Di Blasio. Presentó un concierto increíble y para todas las mujeres con discapacidad visual alrededor del mundo, él les va a dejar un saludo. Les mando un saludo a todos ustedes, mamás de todo el mundo y a todas aquellas que a lo mejor tienen esa limitación, no es ninguna limitación. Dios sabe por qué hace las cosas y seguramente los sentidos los tiene mucho más ampliados en otros aspectos de la vida y seguramente será bendecida al igual que ustedes. Les mando un saludo muy cariñoso. Gracias maestro. Felicidades y éxitos. Que les vaya muy bien. Un placer. Gracias.